Hola, familias de CUNIT. Somos Esther, la enfermera de pediatría, y Marta, la pediatra. Os queríamos comentar que a raíz del coronavirus, las visitas en pediatría van a ser un poco diferentes y se van a potenciar las visitas telefónicas y telemáticas. Para la consulta telefónica, el Ayuntamiento nos ha proporcionado un móvil al que podéis dirigir vuestras consultas, tanto a la enfermera como al pediatra. Es preferible que enviéis WhatsApp porque a veces no podemos atender el teléfono. El horario de consulta es de 9 a 2. Recordad que para programar revisiones tenéis que seguir haciéndolo en el mostrador. Si tuvierais que enviarnos fotos, vigilar que vuestro hijo no sea reconocible por la protección de imagen. Os animamos a que os deis de alta en la Breva Salud, una aplicación del CAP Salud y en la e-consulta para poder tener otra vía de comunicación telemática. Ahora Esther os explicará cómo van a funcionar las consultas presenciales. Para cualquier visita presencial, debéis venir tanto el adulto como el niño con mascarilla, exceptuando los menores de 3 años. Solo se permite un acompañante con cada niño, excepto en la primera revisión del recién nacido que permitiremos que acudaran al ambulatorio el papá y la mamá. Recomendamos puntualidad en las visitas, ya que las organizamos para que no tengáis que coincidir con otras familias en la sala de espera. Las visitas presenciales que realizamos ahora en el centro son revisiones hasta el primer año de vida, exceptuando la revisión de los 9 meses que la hacemos de forma telefónica. Para ello, contactamos con la familia y os asignamos día y hora para poderos llamar y hablar sobre el bebé. La revisión de los 15 meses no se realiza, únicamente os daremos una visita para administrar las vacunas que le corresponden. La revisión de los 18 meses también la haremos de forma telefónica. También seguimos haciendo revisión de 2, 3 y 6 años, estas últimas, porque administraremos vacunas. También os daremos cita para administrar las vacunas de alergia y las vacunas no financiadas. Cualquier otra visita que consideremos, tanto la pediatra como la enfermera, que no se pueda resolver ni de forma telefónica ni telemática, os asignaremos día y hora para que vengáis al centro. Recordad que actualmente nuestro centro está abierto de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. Cuidaros mucho y esperemos que poco a poco volvamos a la normalidad. Gracias. 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 Gracias.